El abuelo ha sido estafado por teléfono, así que todos se embarcarán en la búsqueda del origen de los estafadores. El capítulo inicia con la fábrica de albóndigas de Springfield en la juventud del abuelo, donde descubren lo que es el impuesto a la seguridad social, además de que ellos creen que jamás van a necesitar del gobierno. ¡Ayúdame gobierno mugroso! Necesitamos nuestros cheques del seguro social, aunque sea una cantidad fija y modesta. En el castillo de retiro de Springfield, mientras el abuelo tomaba una siesta, es engañado por una llamada donde supuestamente Bart está en la cárcel. ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Tienes que ayudarme! ¿Qué? ¿Eres tú, Bart? Así es, soy yo, Bart. Estoy asustado, estoy en la cárcel. Por ende, necesita depositar dinero para que sea liberado. Fue arrestado por vandalismo y robo, señor. ¡Sí! ¡Es lo que haría Bart, ese diablillo! Aunque lo curioso es que parece haber una oleada de casos así. Estoy agradecido con la policía secreta rusa por aceptar la factura de mi Lexus. Después de depositar el dinero e ir de regreso, ve a Bart donde cree que ya fue liberado, pero él le responde que fue estafado, llevándolo con Homero donde él intenta devolverle lo que le sacaron, aunque él se sorprende por la cantidad que le robaron. ¿De cuánto fue el daño? ¡10 mil dólares! ¡Iba a dártelos y ahora ya no hay nada! ¡No! 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 Por la noche, Homero tiene pesadillas que hace que se despierte a medianoche. El dinero se ha ido, se ha ido. ¿Pero cómo extrañas una suma que no sabías que tenías? Esa es la peor parte, descubrir que tienes dinero, pero que no perdiste. Así que lo tienes, pero luego ya no. ¡Uy, esto fue un latigazo! Por la mañana, Homero comienza a alucinar sobre lo que tendría si él hubiera recibido ese dinero. En la escuela, el director Skinner pide una donación de 50 dólares que Homero no tiene, pues porque a su padre lo estafaron robándole todo su dinero, situación que evidentemente avergüenza a Marge. Así que Skinner le da una tarjeta de ayuda a Marge, donde ayudan adultos que han sido manipulados para estafas. Podría ser lo que necesitamos. Oh, eh, lo siento, no puedes conservarla. No recibo muchas tarjetas. Yendo ambos para que tomen terapia, aunque el abuelo solucionaba sus problemas de diferente manera. En mis tiempos enfrentábamos la vergüenza embriagándonos. En terapia, el grupo del abuelo reciben palabras de motivación para no sentirse culpables. Debí saber que los prestamistas no aceptan tarjetas de regalo. Y el de Homero, lo que no deben decirle nunca, a una víctima. Palabras que él anota en una libreta para írselas a echar en cara al abuelo. Yo jamás habría caído en eso. Todos conocen esa estafa. ¿En qué estabas pensando? No, no fue mi culpa. Este grupo me enseñó a no sentir vergüenza. Estoy en un camino de sanación y autoempoderamiento. Marge regaña a Homero por lo que le hizo al abuelo. Bart y Lisa le confiesan a Homero que también han llegado a ser estafados. Algo que le causa risa, porque él cree que jamás será estafado. Pero recibe por correspondencia unos cuchillos que almacenan el garaje. Donde tiene aún muchos más. Ahí Lisa se da cuenta que Homero cayó en una estafa piramidal. ¿Cuántos cuchillos has vendido? No los vendo. Contrato gerentes de oportunidad para que los distribuyan por mí. El gerente de expandibusión. Todo es parte del sistema triangular tridimensional de Carlos C. Kotlake. Mira. ¿Por qué papá nunca es arrestado con traje? Acéptalo genio. Te estafaron. Lo que hace que Homero entienda y le pida perdón al abuelo por cómo le ha hablado. ¿Hola? Sí, soy el abuelo de un niño o una niña. Sí, póngalo a él o a ella al teléfono. No, Lisa está en la cárcel. Lisa le pide seguir hablando para grabar la conversación. Bien, reprodujimos las tres horas de la llamada a través de un software de audio de puente abierta. Damas y caballeros, la dirección del estafador. Bucle de negocios 1300. Al llegar al lugar, Homero se encarga del oficial de seguridad para que puedan pasar. ¿Cómo pasaremos junto al guardia? Ay, no te preocupes por eso. Mis amigos nos harán entrar. Es la precisión quirúrgica que solo consigue con el mejor acero de Idaho. Asombroso. Quiero el juego completo. Oh, no va a comprar los cuchillos. ¿Podría venderlos? No, puede convencer a otra gente de que los venda. Estos cuchillos se venden a sí mismos ellos mismos. ¡Es la oportunidad de mi vida! Le diré a mi esposa embarazada sobre mi nueva carrera. Al entrar, se dan cuenta que en ese lugar se dedican a estafar gente. Su Airbnb está listo para su llegada. Estoy esponjando las toallas. Plop, plop. Así que la policía llega para desalojar el lugar, aunque no detienen a nadie. Pero lo que sí encuentran son tarjetas de regalo que usan para ir a cenar, aunque la única que no come nada es Marsh. Esto porque no cree que sea correcto utilizar esas tarjetas que fueron obtenidas estafando gente. Pero cuando es convencida, aparece Loki, el dios del engaño, solo para besarla por sucumbir al engaño. Ahora iré a añadir más fechas canceladas a los pases anuales a Disneyland. Por la noche, una mujer se acerca a un hombre para pedirle prestado 20 dólares. Esto porque olvidó su billetera, pero él cree que es una estafa evidente. Marsh se preocupa por pensar que a partir de ahora vivirá en un mundo donde no puede confiar en nadie. Así que se arriesga dándole su dirección y el dinero. Una semana después, por correspondencia, ella recibe el dinero y Homero entiende que aún hay personas buenas en este mundo. Bueno, tengo 20 dólares menos, pero bueno, les di algo en qué creer. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios. Los leo, gente. Hasta la próxima.